El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a la aldea de Cesarea de Filipo y por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y les combinó a que no hablaran a nadie acerca de esto y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, pero no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. El Evangelio que acabamos de oír parece fácil, pero no lo es. Y hay muchas maneras de leerlo. Y en la manera con la que se lee, pues nosotros podemos encontrar muchas cosas que preguntarnos a nosotros mismos. Lo primero que quiero decir, cuando Jesús les dice a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Sus discípulos contestan hipócritamente. No contestan la verdad. Solo contestan lo bueno. Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, que para ellos era un santo. Otros que Elías, que era el gran profeta. Otros que uno de los profetas. Pero lo que realmente decían de Jesús las personas más autorizadas es de que no cumplía la ley, que iba contra el sábado, que realmente no guardaba todas las costumbres y las cosas. Y lo peor de lo peor, que se reúne con pecadores. Y no solamente se reúne con pecadores, sino que come y bebe con ellos. De eso no dicen nada. Y entonces Jesús le dice a Pedro, ¿Y tú? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, que quiere decir el que estamos esperando. Y Jesús eso tampoco lo acepta así, como viene. Dice, bueno, eso es una cosa que tú dices, pero realmente es eso lo que piensas. Y en este momento, aplicando este Evangelio hasta ahora a nosotros, podemos decir a nosotros que dentro de la oración o dentro de esta misa, el Señor va y nos dice, bueno, ¿y tú? Antonio Pérez o Federica López. O, ¿y tú? ¿Tú? ¿Quién dices que soy yo? Traten ustedes de respuestas. Quizás desde niño, para nosotros Jesús era el niño Jesús. O el maestro. O el Señor. O el amigo. O el Salvador. O como una monja vieja. Me dijo a mí una vez, ancianita ya, hermana, ¿y para usted? ¿Quién es Jesucristo? Y ella me dijo una sola palabra preciosa. Anata. Anata es lo que la mujer llama al marido cuando se llevan bien. Anata. Tú eres para mí esto. Tú. Tú, tú, tú. Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos hoy también. ¿Qué es para nosotros el Señor Jesús? Y os lo dejo para que en el corazón podéis llamarle así al Señor Jesús como amigo, como salvador, como O, como Anata. Tú eres todo para mí. y la segunda cosa que quisiera compartir con vosotros es lo que dice el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y se siga, y me siga, porque quien quiere salvar su alma la perderá. Tome su cruz. Esta frase es muy ambigua. Muchas veces nosotros decimos, ¡ay, qué cruz me ha mandado el Señor! ¿Qué cruz me ha mandado el Señor? Y para nosotros eso es que el Señor pues me ha mandado algo que realmente me cuesta mucho y que realmente me duele. Pero, ¿realmente cada uno tiene su cruz? O, quizás, lo que debíamos hacer nosotros es pensar que todos tenemos que participar en la única cruz que hay, que es la cruz del Señor. Y nosotros nosotros seremos desde nuestro punto de vista una especie de cirineo que ayuda a Jesús a llevar su cruz que es nuestra cruz. Y no solamente eso, sino que la cruz no es solamente el dolor, sino es la gloria de la cruz. Esto es difícil de ver. Todos ustedes conocen esa magnífica cruz de San Francisco de Asís, que es toda con muchos colores, en que Jesús no tiene corona de espinas, en que Jesús no tiene la llaga del costado y en el que Jesús no está retorcido, sino está como si estuviera sentado en un trono abrazándonos a todos. Dice, esta es mi cruz y esta es mi corona. Eso es lo que dice. O como nosotros tenemos en esta iglesia que muchos no acaban de entender, pero el Jesús que nosotros tenemos no es el Jesús de la cruz, es el Jesús de la resurrección por medio de la cruz que está en atrás. es a través de la cruz que nosotros conseguimos nuestra corona, nuestra gloria, nuestro realmente poder. Por eso no digamos hay que cruz me ha mandado el Señor, porque la cruz del Señor es estar con él en la cruz y estar con él en la gloria de la resurrección. Por último, dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Esta misma frase hace 500 años en París, justamente en el jardincito detrás de Notre-Dame de París, que allí se encontraba San Ignacio de Loyola con San Francisco Javier. Ignacio de Loyola tenía entonces unos 35 años y Javier tenía 20 y tantos. Javier tenía unos estudios estupendos en la Sorbona y le habían hecho pues ayudante de catedrático y estaba todo glorioso para salir en un examen brillante como catedrático de la Universidad de París y San Ignacio así aposta y dice ¿y de qué te sirve todo esto si después pierdes tu alma? Y Javier lo oyó, lo recogió y fue uno de los jesuitas que después fue a India y después vino aquí a Japón. y nosotros pues también tenemos que tener esa valoración de las cosas. Tenemos que usar las cosas, tenemos que estudiar mucho, tenemos que hacer nuestros trabajos con eficiencia y profesionalidad, pero si perdemos el alma no vale para nada. El saber conjuntar estas dos cosas, el trabajo, la profesionalidad, tu puesto en la sociedad con el valor de salvar no solamente tu alma sino el alma de todos o como en la familia que ahora tenemos con nosotros con el bautismo de sus dos niños pues quiere decir que tienen una cruz, que tienen un trono, que tienen un problema o dos para realmente educarlos y sacarlos adelante, pero que eso será la salvación. Y seguimos con la ceremonia del bautismo. Gracias.